La noche más antigua de la provincia de Los Ríos, ¡viva Zamontal! ¡Lo ora Zamontal! ¡Lo ora su gente! ¡Viva Zamontal! ¡Viva Zamontal! ¡Viva Zamontal! ¡Viva Zamontal! ¡Viva Zamontal! ¡Viva Zamontal! ¡Lo ora Zamontal! ¡Lo ora su gente! ¡Felices fiestas a Bogal en sus 170 años! ¡170 años de vida política! ¡170 años de creación! ¡Escabezado por la banda de músicos del Benemérico Hubertro Lompero de la parroquia Zamontal! liderado por el ingeniero Washington Vecilla, en PNC Mercado. Ya vemos a las autoridades, ya vemos a nuestra presidenta, vemos a los pastores, a los avocales, a la suposa reina de nuestra parroquia. ¡Viva! Bien, ¿qué tal, amables seguidores del Enfoque? Bienvenidos, bienvenidos también a estos festejos que se están realizando por celebrar los 170 años de la parroquia Zapotal, aquí en el Cantón Ventana. Estamos en Zapotal celebrando también esta fiesta cívica por cumplir un aniversario más de parroquialización y esto es una verdadera fiesta, señores. Después del enfile cívico tendremos también la sesión soleña y luego el reventón rodeo y fiesta popular. Estamos ya aquí en la parroquia Zapotal, gracias a todos los seguidores que nos ven a lo largo y ancho de nuestra querida provincia de los ríos. Ahí vemos a los bomberos, a los bomberos mayores y a los bomberos menores, ahí los vemos también. Ahí estamos, ahí estamos, celebrando también en Zapotal. Sabemos que se han inaugurado varias obras, entre ellas el emblema que está a la entrada de la ciudad, como lo es el jinete del Montuvio. Hay tantos nombres que le han puesto, pero ahí está, siempre a la espera, a la llegada de propios y extraños. Estamos en Zapotal, la parroquia, una de las parroquias más longevas que tiene la provincia de los ríos. La Zapotal y las parroquias del Cantón, babas también están ahí, entre las más longevas, entre las más antiguas. Vamos a ver, vamos a ver, sí. Tomamos otra medida para también ir enfocando a las reinas, a las autoridades y a toda la gente que ha venido a homenajear a esta bella parroquia. Estamos, vemos a la reina de la parroquia Zapotal, a la chica 24 de octubre, señorita 12 de octubre. 24 de octubre, 12 de octubre. Bueno, ahí vemos a las autoridades, vemos a la primera dama, al alcalde no lo vemos. Vemos al director también de educación, a la primera dama, a los concejales, a la vicealcaldesa, vemos a todo el mundo, vemos aquí ya. No sé que el señor alcalde se nos ha quedado un poquito o no lo vemos, estará por ahí. Pero bueno, queremos festejar a esta bella parroquia que está celebrando un nuevo aniversario. ¿Qué pasó? ¿Qué van a hacer? ¿Qué pasó? Van a pasar las autoridades, le van a hacer, le van a hacer, calle de honor, le van a hacer a las autoridades. Ahí vemos a las bellísimas reinas, las bellísimas reinas de la parroquia Zapotal. Ahí vemos las autoridades, las autoridades también, encabezadas por la primera dama, la vicealcaldesa, vemos a los vocales, vemos a varias autoridades ahí, dos partes también, vemos también hermosas mujeres también, que están luciendo los mejores galas también, para homenajear y ser parte de esta fiesta que se vive aquí en la parroquia Zapotal, sí, cantón Ventana. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, vemos también a las personas que son parte también del folclor, también de la comunicación, vemos también a la gente de comunicación también siendo parte de este homenaje que le hacen a la parroquia Zapotal. Estamos en Ventanas, parroquia Zapotal. Zapotal. Ahí vemos a la banda de los guaracheros. Ahora vemos, bueno, vehículos también que presentan el grupo de la casaca roja también, presentando, mostrando sus, los vehículos que poseen de tanto de rescate, tanto de, para apagar incendios, también vemos ahí de ECO 911, o sea, al parecer sí están bien dotados los, los bomberos aquí en el cantón Ventanas, especialmente en la parroquia Zapotal. Vamos a hacer un breve recorrido, un breve recorrido de las instituciones que están rindiendo homenaje a Zapotal para luego a ver si podemos estar, compa, a ver si podemos estar también en la sesión solemne de aniversario, donde se van a conocer las obras realizadas y las obras por hacerse. Vemos a la escuela de educación básica, pichincha, pichincha. Presente también, presente en este aniversario. Bienvenidos autoridades, bienvenidas, bienvenidas. Ustedes también siendo parte de esta fiesta, ¿no? Sí, por supuesto que sí. ¿El mensaje para los zapotaleños? A ver. Para los que vivimos la fiesta y la pasemos de lo mejor, gracias. Ok, a festejar con cordura, ¿no? Muy bien, ahí vemos a las chiquitinas también, que ellas mismas mostrarán su talento en el baile, no solamente en las aulas de clase, sino también en el baile. Estamos en Zapotal siendo parte también de estos homenajes que se le hacen a esta bella parroquia. Vamos a seguir haciendo un breve barrido, un breve barrido, un breve barrido. Vemos a la gente contenta ahí, vemos a los comerciantes, a todo el mundo, vemos ahí. ¿Qué dice aquí? Es un aniversario. Ah, tremendo corazón. ¿Usted hizo ese corazón? ¿Perdón? ¿Usted hizo el corazón? No, la escuela Pichincha. Ustedes son parte de aquí, de la parroquia. Como madre de familia, como parte de madre, como parte de madre de familia, participando aquí, ayudándole contra la escuela. ¿La escuela Pichincha? Sí, ya que mi hijo es estudiante aquí de la institución. Buen estudiante. Sí. Felicitaciones entonces. Bueno, ahí vemos también el regalo, eso será una sorpresa, el regalo que le van a ofrecer a Zapotar, especialmente allá, al acercarse a la tarima, estarán ahí los chicos, los maestros, de la parroquia Zapotar, y particularmente de la escuela de educación básica Pichincha. Vemos a los estudiantes, y esta es la iglesia de Picopal San Eduardo y la escuela de educación básica Angistín. Oiga, oiga, disculpe, este nombre, este nombre es un poquito diferente a lo que es Zapotar. ¿Pertenece a la parroquia esta escuela o institución? Escuela de educación básica Angistín. ¿Quién es la directora? ¿O director? Allá, en la parte de atrás está. ¿La que está de negro? No, no, no es la de allá. ¿Cuál de todas? Veo un poco. El señor que está de allá, el que estruzó los brazos ahorita. ¿El señor que estruzó? ¿El de la patilla? Sí. ¿El de la patilla Canosa? Sí. Ya vamos a hacerle una pregunta porque nos llama la atención la escuela, todo eso. Vemos a los estudiantes, a la banderado, a las guambras, a las niñas, vemos al perro, vemos a todo el mundo que ha venido aquí a Zapotar. Oiga, ¿cómo gritaría usted en vivo a Zapotar? ¿Vale? ¿Vivo a Zapotar? No. ¿Sabe de aquí a Zapotar? No. Con razón que no grite. ¿Tú sí eres de Zapotar? ¿Eres de Zapotar? No, no soy de Zapotar. ¿De dónde eres? Yo soy de Ventanas. ¿De Ventanas? La Exilia. O sea, ¿y esta escuela, esta institución es de Ventanas? Sí, es de la Exilia, de Ventanas de Exilia. San Eduardo. ¿De la Exilia vienen entonces a rendir homenaje a Zapotar? Mande, un homenaje a Zapotar. ¿Vienen de la Exilia a rendir homenaje a Zapotar? Sí. Ok, ok, muy bien, muy bien. Bien, esta escuela, esta institución es de la Exilia, ¿cierto? Sí, es de Steven. ¿Vienen a rendir homenaje a Zapotar? Así es. Oigan, pero el nombre es un poquito gringo, ¿cuál es el origen de esta escuela? Bueno, es que es parte de una fundación de Estados Unidos, o sea, sí ayuda, por eso lleva ese nombre. ¿Es particular o? Sí, particular. Particular. Sí. ¿Fueron invitados a celebrar aquí a Zapotar? Así es, sí. Muy bien, muy bien, gracias. Seguimos, seguimos con otra institución, esa es la Mariscal Sucre. Mariscal Sucre, vemos a las niñas aquí formando parte también. Vamos, vamos, la foto, la foto para enfoque ahí. Ey, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, ya, ya tomamos la foto, ahora sigamos, sigamos recorriendo, haciendo un breve recorrido. ¿Cuál es la educación Mariscal Sucre? Vemos, 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 esta es la avenida, la avenida, bueno, aquí vemos a la cancha, una cancha sintética bien bonita, vemos el cerro, ya la cancha principal está ya cerrada, con un cerramiento, que bueno, no que Zapotal de a poco vaya creciendo. Esta es la Mariscal Sucre, vemos a las niñas esperando su turno, para poder, muy bien, muy bien, para poder salir, la Marina Castillo de Yepes, la escuela Marina Castillo de Yepes, también tiene aquí el homenaje a Zapotal, a Zapotal, la Marina Castillo de Yepes, la banderada, se va a alcanzar la banderada, ahí vemos a las niñas, que están ensayando un poquito, el ritmo tradicional, para rendir homenaje, no solamente a Zapotal, sino a todo, a todas las parroquias, a todos los, especialmente a la ventana, que ya se acerca a cumplir sus 70 años de cantonización, el próximo 10 de noviembre, ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos a las chiquitinas, a las chiquitas, ahí vemos a las chiquitinas, muy bien, muy bien, muy bien, mi estimado, ¿qué tienen preparado, para homenajear a Zapotal? a ver, un desfile, que se pasa en las pirámides, un papel picado, con una bandera, un corazón, y viva Zapotal, y el viva Zapotal, eso, el frente a la tarifa, sí, el frente a la tarifa, ok, muy bien, muy bien, ahí está, el homenaje para Zapotal, vamos a ver, ahí vemos, las guambras, las guambras, las guambras, las guambras, enfocadas para toda la provincia, de los ríos, vemos ahí a las niñas, ay, eso, qué lindo beso, gracias, gracias, vemos, trago, trago, no, no, trago no, vemos ahí a los, a los pibes, mire eso, mire, 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 para nada se pega, vemos ahí ahora, a la, 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 a la bandera, de ventanas, vemos a los docentes también, y más allá, vemos a los, en la escuela, la unidad milenio, José San Martín, esa escuela queda, en el recinto de Arcilia, si no me equivoco, también esperando su turno, también esperando su turno, mi estimado, usted es docente de este plantel, que tal, que como le va, como le va, muy bien, aquí celebrando los 170 años, seonomásticos de la libérrima parroquia, de Zapotal, le rinde homenaje, a la unidad educativa del milenio, José San Martín, centésimo, sextuagésimo, aniversario, no se celebra todos los días, no? Así es, son 170 años, de emancipación política, que se celebran, a mucha honra, en una, tierra de tradiciones, que la sigue manteniendo, y su gente hospitalaria, hace que se inaltezca, esta libérrima parroquia Zapotal, y hablando particularmente, de lo que fue, la unidad educativa del milenio, para el que para mí fue una de las primeras de la provincia de los ríos, fue, si no, si no fue la tercera, pasa a Raspano, desde que se inauguró hasta los actuales momentos, que tal, como, como ha estado la educación ahí, en esta escuela del milenio? La unidad educativa del milenio, brinda una educación, basada en tecnología, calidez, calidad educativa, por sus maestros, estudiantes, que se han adaptado muy bien, a los cambios tecnológicos, de la institución, ya que usted sabe, que una unidad educativa del milenio, cuenta con mucha tecnología, y personal capacitado, como laboratorios, y es, esa educación, que oferta la unidad educativa del milenio, posee San Martín, en el residuo de la Ercilia. Muy bien, no diga más, no diga más, me convenció, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, seguimos ahí, ahora vamos, ahora vamos a seguir, a seguir haciendo un breve barrido, de los milenios, y será el desfile, ahora vemos a los estudiantes, a los abanderados, escoltas, docentes, y demás, creo que con esta institución, cerramos, no hay otra institución, vamos a ver si podemos conversar, de manera rápida, con los miembros, de esta institución, para que todas las instituciones, sean enfocadas, por el ente, de enfoque digital, los ríos, aquí, que voy a visitar, a, 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 a la parroquia, Zapotal, en su aniversario, la escuela de locación, general básica, 3 de noviembre, con sus escoltas, y abanderados, de escuelita, también, Amiga, que tienen, que tienen preparado, para homenajear a Zapotal, eso parece que, un poquito tímida, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, vamos a ver, vamos a ver, que, bueno, hacen calle de honor, para que pase la banda musical, de este plantel educativo, el 3 de noviembre, ahí vemos, ahí vemos, para que, para que sean conocidas, a nivel, a nivel de provincia, vemos, ahí también, a los fantasmas, vemos, allá, nos tratamos de la cosa, bueno, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, y ahí viene, otra institución, y otra institución, ahí ven, miren, queremos agradecer, también, a nuestros oficiantes, como por ejemplo, Hugo, Hugo Sunez, a la gente, a la gente, también Fernando Pati, acá también, a otra institución, cuál es esta institución, la unidad educativa, Ventanas, Ventanas, ahí está, la unidad educativa, Ventanas, también presente, en Zapotal, oiga, la tienen siquiera, una hora, para que lleguen, allá a la tarima, qué bien, espero que se tranquilicen, que estén tranquilas, porque, el camino es largo, un poquito largo el camino, vemos también, al compañero vendedor, también, los jugos, ahí vemos, hola, ahí vemos, a la, máster, unas palabritas, ahí viene la máster, la, rectora, de la unidad educativa, Ventanas, muy querida, en Ventanas, yo sé que la, la máster es muy querida, y bueno, también, rindiendo homenaje, a esta, bella parroquia, creo que, una de las más longevas, de la provincia de Los Ríos, si no me equivoco, Zapotal, centésimo, sextogésimo aniversario, que no se celebra todos los días, así que, bienvenida a Zapotal también, y gracias por homenajear a esta bella tierra. Gracias, buenos días, sí, aquí, la unidad educativa de Ventanas, presente, celebrando, muy emocionada, en sus 170 años, de creación, de la parroquia, Zapotal. ¿Y qué tal? ¿Cómo se está comportando el año lectivo? Muy bien, muy bien, trabajando, seguimos allí, todos los días, claro que, todos los días, no son iguales, diferentes situaciones, pero bueno, con cariño, amor, esmero, a nuestra profesión, seguimos allí. Sabemos también que la unidad educativa de Ventanas, como institución, también está creciendo, no solamente, de manera académica, sino también, en infraestructura, ¿qué tal? ¿Cuáles han sido los cambios, tanto, de manera académica, como infraestructura, de esta unidad educativa de Ventanas? Bueno, usted sabe que la educación, es la trilogía, ¿verdad? Y una de las bases, fundamentales son, los padres de familia, y gracias al apoyo, de los padres de familia, mis queridos compañeros docentes, y nuestros estudiantes, pues nosotros estamos, cada día, más creciendo. Es así como, con el apoyo del Comité Central de Padres de Familia, estamos trabajando en el cerramiento, de nuestra institución, subir las paredes, para dar mayor seguridad, a nuestros estudiantes. Además, también hago la cordial invitación, para este 24, de octubre, que vamos a tener el Festival de la Alegría, que todo está coordinado, bajo la responsabilidad, del Comité Central de Padres de Familia, por supuesto, con la colaboración, del personal docente, y los estudiantes. Así también invito a la comunidad, que estamos próximos también, a cumplir 43 años de vida institucional, y la semana del 24 al 28, tenemos la Casa Abierta. Quedan todos cordialmente invitados, vamos a tener la Casa Abierta, el 27 de octubre, lo cual, la Unidad Educativa Ventanas, les va a recibir, con los brazos abiertos, a toda la comunidad educativa. ¿Y cuál es el día clásico de la Unidad? El 28. El 28 de octubre. 43 años. Así es, estamos de Happy Birthday. Estamos teniendo la oportunidad, sabemos que también Ventanas se acerca a su fecha de cantonización, ¿cómo se están preparando ustedes para homenajearla? Bueno, como yo ya les dije anteriormente, nuestro apoyo fundamental es, los padres de familia, y reitero mi agradecimiento, estamos ya trabajando, con comparsas, con lo que es la banda musical. Entonces, felicitaciones por ser una de las principales unidades educativas de Ventanas. Muy amable, quedan cordialmente invitados. Muchas gracias, ahí estaremos. Ahora se viene la Unidad Educativa Humberto Moreira Márquez. Unidad Educativa Humberto Moreira Márquez, aquí ya las vemos un poquito más grandecitas a las chicas, más acopladas a lo que es el ritmo musical de la banda, eso, musical. Vemos también ya preparando para llegar a la tarima, y poder presentar estos números que son muy bien vistos, muy bien vistos por la ciudadanía. Ahí vemos, vamos, vamos a esperar que pasen las chicas ahí, mostrando todo su rítmico, andar al compás de la banda musical del mismo plantel educativo. Ahí vemos a Humberto Moreira, plantel Humberto Moreira, Márquez, que anteriormente, hace un mes y medio, le dio homenaje a su fundadora, a su creadora, que en el aniversario también de este plantel educativo. Ahí estamos, creo que esta es la última institución, ahí estamos, vamos, 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 regresar, hacer unas tomas, vamos, vamos, antes, antes que me tumben, ahora sí, ahora sí, ahí vemos a las chicas, vamos a llegar, vamos a llegar hasta el final, para ver, que estamos, ahí vemos a la gente, allá, allá, allá también vemos otra institución, hay, guau, vemos otra institución, la unidad educativa Zapotal, bueno, ahí estamos, ahora sí, bueno, estamos, se puede decir, con la anfitriona, la unidad educativa Zapotal, ¿cuál es el director? ¿Cuál es el director? ¿Cuál es el director de Humberto? Vaya, ¿cuál es el director? ¡Máster! No se me esconda, máster, que ya lo había visto, rindiendo homenaje también a Zapotal, no, porque se lo merece, así es, muy buenos días, a la Junta Ciudad de Zapotal, Humberto Moreira Márquez, rindiendo homenaje, a esta querida parroquia, unidad educativa Humberto Moreira Márquez, ya es una marca, ya, en los desfiles, así es, esto nos ha ayudado, para hacernos conocer, y demostrando, la destreza y obvileza, de cada uno de los estudiantes, 170 años, que hay que felicitarlos, y hay que honrarlos, como se merecen, 170 años, que Dios derrame abundantes bendiciones, en esta querida parroquia. Aprovechando la oportunidad, Ventana también se acerca a su aniversario, ¿cómo se están preparando, para homenajearlos? Ya, Humberto Moreira, desde ya, se está preparando, para también rendir, un culto homenaje, a nuestro querido Cantón, por su aniversario. Felicitaciones, por ser una de las principales, unidades educativas, del Cantón Ventana. Sí, sabemos que, tenemos un gran número, de estudiantes, y por esto, tenemos la demanda, y la responsabilidad, de hacerlo todo, de la mejor manera. Felicitaciones, gracias a ustedes. Gracias bien, bueno, estamos acá también, con la anfitriona, la unidad educativa, Zapotal, unidad educativa, Zapotal, 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 pero también, vamos a ver, si podemos conversar, con el rector o rectora. Bueno, ¿es el rector o rectora? ¿es el rector o rectora? ¿cómo se llama? No, no, ya, ok, bien. ¿cuál es el rector? ¿cómo? Una morenita bajita, baja. Una morenita bajita, ya. Bien, estamos ahora, con el colegio anfitrión, la unidad educativa anfitriona, la unidad educativa Zapotal. Vamos a buscar a la rectora, para poder conversar con ella, vamos a ver, antes de terminar, este corto informativo, vamos a, estamos aquí, con los anfitriones, la unidad educativa, anfitriona, de, que hace local, aquí, en esta parroquia Zapotal, ahí vemos al hombre. Bien, disculpe, 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 la rectora anda, padre. Bueno, vamos a conversar, vamos a ver, si podemos conversar, bueno, por lo que podemos ver, ya con la unidad educativa Zapotal, la anfitriona, terminaría el desfile. Estamos, bueno, estamos casi al final, pero vamos a ver, si podemos conversar, ahí vemos a los escoltas, la banderada, qué bien, qué lindas estas banderadas, la banderada y escoltas, del pabellón nacional, bueno, lo vamos a ver, vamos a ver, ahí lo vemos, miren, con las distintas banderas, la bandera de Zapotal, la bandera, también de varios países, la bandera de Ventana, de la provincia de Los Ríos, y ahí vemos, a las reinas, y a las autoridades, dos sentidos. Vamos a ver, vamos a seguir avanzando, disculpe, la rectora. Ajá, bueno, aprovechando la oportunidad, qué tal, mucho gusto, somos de enfoque, ustedes son de la unidad educativa, anfitriona, sabemos que van a dar un gran número, sigamos, van a dar un gran número, en homenaje a esta bella parroquia, qué tal, felicitaciones primeramente, por ser los anfitriones, y ahora, cómo le van a rendir homenaje a ustedes, a esta bella parroquia. Bueno, esa es una sorpresa, que está preparada, diga la diga. Exacto, está preparada, y el momento que toque, pasar por la tribuna, pues, todos van a observar, lo que se va a realizar, es un justo homenaje, que se hace a la parroquia, por cumplir sus 170 años, de aniversario, y nosotros, como usted lo manifestó, como anfitriones, pues, estamos aquí, para rendir su justo homenaje. Y ustedes, imaginamos que, como institución educativa, van a la par, con el crecimiento de esta bella parroquia, ¿no? Por supuesto, en pocos meses, pues, ya vamos a ubicarnos, en la unidad del milenio, y eso estamos esperando, la unificación, con las otras instituciones. O sea, la unidad del milenio, se llamará Zapotal. Eso esperamos, aunque inicialmente, está como, unidad del milenio, ventanas, pero ya hemos pedido que se realice la corrección necesaria. Sabemos que también ustedes, ya, bueno, se van a cambiar a otra institución del milenio, donde tendrán tecnología, tendrán mayores espacios deportivos, académicos. ¿Qué tal? ¿Cómo cree usted que usted, el niño, el estudiante, de esta parroquia, va a asimilar este cambio tan vertiginoso? Bueno, allí depende de la alternativa, la estrategia, que como docentes, tenemos que aplicarlas, para que los chicos, pues, se adapten a las nuevas disposiciones que tenemos que tener. ¿Te gusta el monumento que la municipalidad inauguró aquí, a la entrada de Zapotal? Bueno, eso es un símbolo del Montuyo, entonces, estamos aquí, nosotros también, a la cual pertenecemos. Su nombre, y un saludo para Zapotal. Bueno, yo soy Miriam Chenche Ponce de Ciza, y aquí, en la parroquia, llevo laborando muchos años, y me siento como dueña de aquí, de la parroquia, y por eso, a mis coterráneos, pues, que estas festividades, que ya están por culminar, hayan sido de mucho éxito, y con fraternidad para todos. Imaginamos que es muy querida aquí, entonces, dice ya, felicitaciones. Ahí conversamos con la máster, con la directora, y aquí estamos ya cerrando, estamos cerrando ya este enlace informativo, y vamos, más adelante, más adelante, a volver con un nuevo enlace informativo. Gracias a todos ustedes, seguiremos en Zapotal. ¡Gracias! 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 Gracias.